¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Sin Barreras, un programa que les ofrecemos semanalmente desde la Sala Negra donde nos ubicamos ahora mismo. Este programa ya saben que trata de visibilizar a diferentes personas, organizaciones que tenemos aquí en La Rioja. En esta ocasión vamos a hablar con ARER, es una asociación de enfermedades raras que se creó en el año 2016. Estamos con Miguel Ángel que es su presidente. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos visibilidad. De eso se trata este programa. Germán, paciente, llevas ya un afectado, unos cuantos años, llevas también en ARER, unos pocos. Sí, sí, casi, bueno, desde el principio, ¿no? Yo fui uno de los... Sí, sí, sí. Me llamo y quedamos. Cuando me diagnosticaron, le llamé y lo empezamos a organizar. Ella tenía pasos avanzados, pero sí, cuando entré en ARER fue cuando empecemos a crearla. Muy bien. Y Ana, también vocal de la asociación y casi también fundadora, podríamos decir, al poquito también. Llegué a las primeras reuniones. Bueno, los primeros contatos los establecieron ellos y cuando se iban a firmar los estatutos, creo recordar, es cuando me acerqué. Porque esto, decimos, en la asociación, el año 2016, era una idea, Miguel, que tú ya tenías en mente, hacer algo así que faltaba, ¿no? En La Rioja. Yo llevaba 30 años en la vida laboral y de la noche a la mañana me comunica que tienes un problema, no se sabe decir qué problema es, pero bueno, con el... el volco de los médicos de aquí para allí, hasta que me llevaron a Barcelona y en Barcelona me detectaron. La enfermedad, yo tengo un síndrome de Basleo, es una enfermedad rara, que no tiene ni cura ni tratamiento y que, un dato curioso, hay 150 personas en el mundo. Tuve que dejar de trabajar porque mi masa muscular se convertía en grasa, se destruía y de ahí dije, tengo que hacer algo. Y empecé a moverme y primera relación fue en Bilbao con una delegación de FEDER, luego en Madrid, y ya llegaron aquí y creamos una especie de coordinación de La Rioja. Bueno, en este caso fui el coordinador yo en la Federación Española de las Enfermedades Renales. Y ya, pues bueno, a base de conocer gente, afectados, pues creé, bueno, creamos una asociación. ¿Y cómo conoces a Germán, a Ana? ¿Cómo es un poco...? Pues bueno, la gente que estaba interesada, pues salimos en Telerioja, salimos en La Prensa, porque estuvo Juan Carrión, el presidente de la Federación Española, y dimos un poquito de información y la gente, pues ya, la que se quiso, vino y me contactó. ¿Cómo ha sido, Germán, que decías al principio...? Sí, en mi caso fue previo a esta aparición y yo lo que, bueno, empecé a investigar mi enfermedad cuando me la diagnosticaron, que tardaron más de 10 años y estuve rebotando de neurólogo en neurólogo, hasta que a uno, en un caso familiar, porque mi enfermedad es hereditaria, como casi todas, pues le detectaron la enfermedad. Y, bueno, nos hicimos pruebas toda la familia, perdón, di positivo y lo que hice fue empezar a investigar enfermedades raras, mi enfermedad concreta y un poco de todo. Y ahí fue donde di con la web de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, y buscando delegación en La Rioja, encontré el teléfono de Miguel Ángel y pude contactar con él. Y, bueno, a la segunda o tercera reunión me comentó que tenía este proyecto de una asociación propiamente riojana, ya que somos tan poquitos, y, bueno, pues me uní a él. 10 años en detectar. Imagino que el camino, en los tres casos, no ha sido fácil. Pero, ¿cómo es este momento de ir de un sitio a otro y no saber qué es lo que te pasa? Te puedo decir que es bastante frustrante, porque hay ciertos profesionales que cuando vas y les insiste, y les insiste, ellos te han dicho que no te ven nada, llegan a ser no agresivos, pero sí como niño no molestes, ¿no? Ya te he visto no sé cuántas veces y tal, y tú le vas contando que tienes estos síntomas concretos, ¿no? Los míos, los suyos, me irán a los suyos, y, pues un poco, como te van a entender, que como que no te creen. ¿No? Te dan un poco a entender que, bueno, que estás exagerando, que tampoco será para tanto, o que tendrás cualquier cosa. Y la verdad que a mí, cuando me lo diagnosticaron, que no recuerdo si fueron 11, 13 años después, pero bastante tiempo después de estar yo dando la tabarra en neurología, sentí una relajación, una salida del estrés, de decir, bueno, lo que tengo, lo tengo. Además me dijeron, es incurable, es progresivo, es degenerativo, vas a estar bastante mal, y lo vas a ver en tus padres y en tus tíos, que lo cual es más chungo, pero ya sabes lo que tienes. Ya sabes qué te va a pasar, cómo te va a pasar. No como antes, que si me daba una crisis, empezaba con ataques de ansiedad, de no saber qué es lo que te está pasando. Simplemente, de repente, en mi caso, perdía la vista, y se me dormía medio cuerpo. Entonces, claro, eso es algo bastante, imagínate qué te pasa a ti ahora, cómo te quedarías. Pues ya, en el momento que me dices, mira, tienes cada sí, crea roturas en las venas del cerebro, y te produce estos efectos. Tú ya los relacionas y dices, bueno, vale, sé lo que tengo, y las siguientes crisis que me dieron, pues yo ya estaba, no sé cómo decirlo, preparado. Poner un nombre, ¿no? Ana, es importante, también en tu caso lo fue. Es que mi caso ha sido diferente, ha sido casi lo contrario de ellos, ¿no? Porque en mi caso, mi madre estaba afectada, y pues casi desde el principio le diagnosticaron de FSH, que es la distrofia muscular que nosotros tenemos. Entonces yo empecé con un dolor en el brazo, a los 15 años, y a la segunda fuimos al neurólogo, y ya me dijeron que tú tienes lo mismo que tu madre, no te preocupes, te vas a quedar en una silla de ruedas, esto va lento, no te cases, no tengas hijos, y adiós. Conmigo fueron suaves, porque a otros compañeros les han dicho, y con las deformidades que vas a tener, no te va a querer nadie. A esa edad. A mí no llegaron hasta ahí. Entonces, en mi caso, yo esto lo ignoré todo lo que pude, porque claro, querían hacerme una biose muscular, que a mi madre la habían hecho, y no eran concluyente. Entonces yo pensaba, yo no quise, digo, ¿para qué me la voy a hacer? ¿Para saber cuándo me voy a quedar en una silla de ruedas? Pues no quiero saberlo. Y claro, nos diagnosticaron a la primera, pero todavía no hay tratamiento, estamos a punto de que nos llegue, porque ahora sí que se está investigando, pero te mandan a casa. O sea, te vas a quedar en una silla de ruedas, pero no te preocupes, sé feliz, ¿no? Y dices, vale, bien, a ver qué hago. Y luego, el diagnóstico genético molecular me lo hicieron a los 30 años, 15 años más tarde, que es cuando he tenido el diagnóstico definitivo. O sea, se puede decir que aquí los neurólogos que había sabían lo que era y lo sabían diagnosticar bien. Hoy, o sea, la semana pasada hablé con una señora, en este caso de Murcia, a la que todavía no le sabían diagnosticar la FSH, pues porque no habrían visto otro caso igual. Entonces, le han ido operando de todo, se ha ido quedando mal de todo, o sea, de las caderas, del hombro, de la espalda, porque no la han diagnosticado bien. Estás hablando, no sé si en tu caso también, Miguel Ángel, de hereditario. Esto suele ser común en las enfermedades raras. A ver, las enfermedades raras son raras por algo, ¿no? En mi caso, la gente que es afectada son los varones y las mujeres son portadoras. Es decir, que yo tengo una hija, está afectada, yo cuando tuve a mi hija hacia una vida normal y mi hija está afectada, tiene el genuto, mi síndrome de Masleo, pero no sé de momento, no hay datos que en mujer haya desarrollado la enfermedad. Eso afecta a los varones. A nosotros, pues, es sistema degenerativo en el tema muscular, todo que tiene que ver con los músculos, respiración, digestivo, trauma, todo. Yo tengo una maquina de sesión de parólogos, tengo dos operaciones de espalda, tengo, pues bueno, problemas digestivos, todo que tenga relación con el sistema muscular, acepta. Bueno, en general sí que son más del 90% las que son genéticas y, por tanto, hereditarias. Puede haber genes dominantes o genes retesivos que las mujeres lo puedan transmitir, pero no sufrir o que lo sufra todo el mundo. Pero genéticas son la gran mayoría de ellas. El 80% son, en los estudios que hay, el 80% son hereditarias. Se está investigando mucho, por ejemplo, en mi enfermedad y en otras, yo creo que sucede igual, se está descubriendo hasta hace poco. Lo primero es que no sabemos exactamente cuántos somos, porque no hay registros clínicos o epidemiológicos, no lo sabemos. Nosotros estamos impulsando un registro clínico y lo vamos a tener que costear la asociación, para saber cuántos somos y saber qué hay que hacer. Y se están descubriendo cosas. Por ejemplo, en nuestro caso, se pensaba que no había asintomáticos, que había casos es novo, que se dice, que hay una mutación y empieza la enfermedad, y con casos bastante graves, infantiles, y ahora se han dado cuenta que miran a los padres y también tienen la afectación, y miran a los abuelos y también. Entonces, los que pensamos que éramos pocos, resulta que somos muchos más, pero no sabemos cuántos. Y estos cambios, yo creo que estos avances se están dando en todas las enfermedades. Se está avanzando muchísimo, muchísimo. Y estamos descubriendo que somos más de lo que se pensaba. A mí me llama la atención que estamos hablando de enfermedades raras. Cada uno tenéis una enfermedad completamente diferente. Entonces, ¿cuándo se considera que es una enfermedad rara? O sea, ¿cuántas personas afectadas tiene que haber para que no sea rara, por decirlo de otra manera? La norma que tenemos es 5 personas por cada 1.000 habitantes. Es decir, hay 5 o menos de 5 personas en cada 1.000 habitantes. Es una enfermedad rara. El problema es que hay muchísimas enfermedades y poca gente en cada enfermedad. Y que además, al ser tan pocas, es de difícil diagnóstico, entre otras cosas, porque tú vas a un médico, le dices que tienes los síntomas de una gripe, y enseguida te dice, bueno, eso suena a gripe o cosas así, pero con... Creo que eran 7.300 enfermedades raras, con una prevalencia muy baja, te acabo de decir muy de baja, que eran 150 en todo el mundo, que dicen que raras son las enfermedades y no nosotros. Pues bueno, en La Rioja hay unos 10.000 afectados. O sea, que de media ha tocado una enfermedad así y media. O sea, que hay muy poquita prevalencia, con lo cual, el diagnóstico es difícil eso. O el tipo de... Por ejemplo, las distrofias de cinturas, hay 30 y pico tipos diferentes. 35 o 30 y pico genes distintos que las causas y 30 y pico tratamientos diferentes. Y a veces para diagnosticar una de otra es nada. Hay un cambio, que si la hipometilación, que si el no sé qué, que si en el extremo... O sea, es tan pequeño que hacen un diagnóstico diferencial, pero en eso te va el que pueda haber un tratamiento, que está empezando a haber. Pero claro, y por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico genético. Pero como cuesta dinero, y como no tiene tratamiento, no te lo quieren hacer. Y luego toca los problemas que la compañía nos está comentando. Bueno, es que aquí hay muchas competencias a nivel de sanidad. Es decir, en La Rioja tenemos un estudio, en la Segunda Guerra, en Murcia tiene otro estudio. Y entre ellos, no hay coordinación. No hay coordinación. Sí, eso. Imagino que la coordinación también, dentro de Arep, vosotros mismos será complicada, porque las necesidades de cada uno son completamente diferentes. ¿Cómo trabajáis un poco por unir esfuerzos y remar hacia la misma dirección? Bueno, yo creo que Arep no tiene una función médica, sino que es una función social. Nosotros hacemos apoyo, tenemos las reuniones, las asambleas organizativas, pero siempre que tú estás con alguien, ya estás sintiendo un apoyo mutuo. Y si hay que ayudar a alguien a echarle una mano en cualquier cosa, se lo comentas, le ofreces. Si estamos 10 o 12 personas comentando nuestra enfermedad, pues ya no te sientes tan solo. Porque en un principio, cuando a ti te diagnostica una enfermedad rara, te sientes como el bicho raro. Y en mi caso al menos, y en muchos que he oído, una sensación como de vergüenza. Parecida a la vergüenza. Es decir, que no se entere nadie y, bueno, yo en un momento... Y si eres menos. Claro. Y en un momento dado, yo en un acto de Arep, pues lo dije en público y hice todo el esfuerzo en trabajar en ello. Pero hay muchísima gente a la que le cuesta mucho decir que tiene una enfermedad rara. Entonces, nosotros hacemos campañas. Nuestro lema es la investigación, es nuestra esperanza, porque sabemos que hay muchas enfermedades y pocos fondos, y que además hemos volcado la investigación médica en centros privados, que buscan un beneficio. Y las enfermedades raras, económicamente, no son beneficiosas. Ningún tratamiento es beneficioso económicamente, pero sí socialmente. Entonces, nosotros hacemos visibilización, ofrecemos apoyo, hacemos todo el trabajo de sociedad que podemos hacer, pero a nivel médico, lo único que podemos hacer es protestar y patalear. Porque realmente no hay una gran inversión. En mi enfermedad, concretamente, hay un centro en Barcelona. Y una de las cosas que pedimos es hacer una red de todos los centros de investigación de enfermedades raras y que estén centralizados donde sea. Nos da igual que sea en Badajoz, pero que comparte información. ¿Y en otros países hay? ¿Tenéis referencia con, no sé, qué en otros países se está haciendo? Ha habido... Yo cuando estuve metido en FEDER, que ahora hay otras cosas que no entiendo, que de la noche a la mañana te dicen, va, ya no eres coordinador de FEDER. ¿Y eso? ¿Qué he hecho? Pero bueno, no les interesa, porque ellos ahora... Y hemos estado metidos en... Bueno, en proyectos a nivel europeo y han terminado en nada siempre. Euro... Máster, euro no sé qué. Y han terminado y nada. No se han llegado a entender. Entre los... Bueno, los profesionales de España, con los de Inglaterra, no se han llegado a entender. Bueno, yo tengo una experiencia diferente. Afortunadamente, nosotros tenemos un proyecto europeo, estamos organizados a nivel europeo, que sí, que hay diferencias, somos la misma patología, la FSH Europa, y estamos iniciando un proyecto a nivel mundial, el Project Mercury. Este se está haciendo en todas las partes del mundo. El objetivo es que el tratamiento llegue a todos los pacientes en todos los países, con lo cual esperemos que os quede algo cerca, porque si no, no sé yo, ¿para qué lo hacen? Y en Europa hay seis países, y uno de ellos es España. Y aquí sí que estamos coordinados, sí que ha habido fondos, es un movimiento mundial, de hecho, nuestra campaña es el día 20 de junio, es salvada nuestra sonrisa, porque nosotros tenemos afectación facial, yo no tengo demasiada, pero hay gente que no tiene ningún gesto, ni puede cerrar la boca, no sonreímos, o es una sonrisa horizontal, no llegamos a hacer toda la curvatura, y la campaña consiste, una de ellas, en poner un gajo de naranja a modo de sonrisa, y la iniciaron la asociación china, o sea que sí. Y en cuanto a lo que hay en los países, hay una gran diferencia entre unos países y otros, en nuestro caso, por ejemplo, Francia es muy potente, Bélgica, pero dependen también de la financiación, allí hay otro sistema de donación, está reconocido de otra manera, aquí si queremos hacer un congreso de pacientes, nos lo tenemos que pagar todos nosotros, y buscar centros. Si queremos participar en el CICEN-MD, que es una red europea de investigación, un foro de encuentro de los médicos, los pacientes pagamos la cuota para que nuestros médicos puedan ir allí a investigar, porque si no se lo tienen que pagar ellos, y eso en Francia o en Bélgica no sucede. Francia nos ha estado pagando la cuota a España para que nuestros médicos fueran al CICEN-MD a investigar, que a mí me da un poquito vergüenza, dices ese orgullo, jolín, no me puedo pagar mil y pico euros, nadie va a pagar esto para que nuestros médicos puedan investigar y estén actualizados. A mí esto me, no sé, me da un coraje. Imagino que el mismo coraje que el que comentabais al principio, después de tantos años, acudiendo al sistema público, porque al final es donde acudimos todos, y ya cuando por fin te dan el diagnóstico, te dicen, no hay tratamiento, y a partir de ahí, ya el sistema público deja de existir para vosotros, ¿no? De alguna manera. No, 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 tampoco es eso. Yo, ya te digo, ayer estuve en un neurólogo con mi padre, que estaba bastante fastidiado, tiene la enfermedad mucho más avanzada, y la semana anterior me tocó precisamente el mío, coincidieron, ¿no? Y la verdad que el trabajo que hacen es, vamos, a pleno, vamos, a plena potencia. Mi neurólogo concretamente ha estudiado un montón mi enfermedad, ha estado probando conmigo tratamientos, de enfermedades similares, a ver qué pasaba, en algunos ha habido mejoría, en otros no, me he tenido que abandonar esos tratamientos, pero no ha dejado de trabajar en ningún momento. Te ayudan muchísimo con todo lo que es tema de trabajo social. Tú necesitas unos informes, y, bueno, habitualmente no los tienes, pero tú vas al neurólogo, les explicas lo que te pasa, el mío, por ejemplo, lleva 10 años de seguimiento, o sea, me conoce perfectamente y conoce mi enfermedad. Pues cuando yo tengo que ir a cualquier cosa de trabajo social, él me hace los informes, recomienda, ¿cómo se llama esto?, dependencias, o sea, revisiones de dependencia, o revisiones de minusvalía, y se esfuerzan muchísimo, muchísimo. Luego tenemos, ¿cómo se llama esto?, psicóloga, la psicóloga que tenemos es de la seguridad social en el Hospital San Pedro, y es una petición que hicimos como asociación y que nos otorgaron sin dar ningún problema. Y, bueno, obviamente no te van a curar, tiene una enfermedad incurable, pero el esfuerzo es innegable de todo el estamento médico. Lo que pasa es que no es suficiente porque nuestra psicóloga te puede acoger a un momento puntual, cuando llega es que se llega con unos niveles de ansiedad increíbles, pero lo que es un tratamiento continuado de todas las semanas durante todo el tiempo, ese soporte no nos lo puede dar porque no llega, y eso tenemos que acudir a quien puede apagárselo. O a veces los informes dices tú, algunos sí, otros no. Yo en el último que tuve me dijo, has empeorado el profesional. Y lo único que anota en la historia es la fuerza de mi mano que es lo que mejor tengo y el resto no lo pone. No tengo informes para presentar a la revisión de dependencia. Y no ha habido manera en un año de que me haga el informe. Depende. ¿La sientes también? La siento porque, a ver... Aunque la mayoría son increíbles cómo nos tratan, también es cierto. Estoy de acuerdo con los compañeros. Hay una respuesta por parte de la sanidad buena, pero bueno, ¿qué es? Con carencias. Con carencias. Las carencias, si me permites, no son de los profesionales, sino de los sistemas. Que son de fondos. Es un problema de sistema. El tema está que si hay una sola psicóloga para todos, pues nos va a atender cuando pueda atender, cuando tenga huecos. Y compartida con oncología, ¿no? Y UIH. Vale, entonces, es como si... Quiero que tú hagas 28 horas al día de programa. No vas a poder, ¿no? Todo lo que nos hace falta es meter más gente. Y al final lo que ocurre es que, y aquí voy a meter una pequeña cuñita, se sigue derivando dinero a empresas privadas de salud concertada y luego no hay fondos para contratar profesionales en las unidades públicas. Vamos a dejar de alimentar a empresas, ¿vale? y vamos a dar el servicio social que no tiene que ser rentable, o sea, económicamente, tiene que ser rentable socialmente. Y socialmente rentable meter más psicólogas. Pero también es económicamente porque si tú, si yo no voy a gastar medicación, no me van a hacer infiltraciones, me van a hacer ciertas cosas, lo sustituyes por un profesional, es diferente. Eso habría que verlo. Nos estamos quedando sin tiempo, ya sabía yo que esto nos iba a dar para mucho. Me gustaría también que pusiéramos un poco el punto de mira para acabar en qué podemos hacer nosotros como sociedad. O sea, que podemos, la administración está claro todo lo que veníamos diciendo, Pero la sociedad, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso, como estamos aquí, la admisibilidad, y que 10.000 aceptados entran en la sociedad para hacer fuerza, para pedir, pues eso, una trabajadora social en nuestra sede para el sistema de edificio, algo, pero bueno, 60 personas no pueden hacer la fuerza de 10.000. Que pueden colaborar, pueden ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Y pueden hacerse socios, ¿no? Y acercarse y preguntar. Yo empezaría por dar la web de aceleración, que es enfermedades-medioraras.org, en cualquier caso, si googleas FEDER, o Federación de Enfermedades Raras, te aparece. Y lo segundo, redundaría en lo que ha dicho Miriam Ángel, la mayor parte de los 10.000 afectados que se calcula que hay en La Rioja, o no están diagnosticados, o no se han querido unir a la asociación, ni han querido visibilizarse. Esta gente puede tener esa sensación de soledad y de falta de apoyo y de tristeza y todo esto que se siente, que yo lo conozco de primera mano, pero les puedo asegurar a todos que donde mejor estás es asociado con gente que te comprende. Si tuviésemos, no te voy a decir los 10.000, pero 5.000, si tuviésemos la mitad, también hay otro problema, que igual esos 10.000 no están todos diagnosticados. Entonces, toda la gente que tenga síntomas raros, dolores extraños, problemas de movilidad, o que de repente piden la fuerza, yo les conmino a que vayan a su médico y le pidan una revisión, aunque les digan, no, mira, has venido aquí mil veces y no te pasa nada. Coño, algo le pasa. ¿Vale? Entonces, que presionen para eso. Y no nos llamen. Eso es. Bueno, nos quedamos con este mensaje, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por haberte acercado a este programa y por visibilizar, por poner tu bonito de arena también. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias también. Un placer. Y Ana, gracias por haber estado con nosotros. A RER, ya saben, pueden ponerse en contacto con ellos a través de la CDER también. Y si no, dale el número de teléfono. Y si no, aquí tenemos el número de teléfono que lo vamos a poner aquí debajo, el tuyo. ¿Podemos dar? 647-685-968. Aparece aquí en sus pantallas. Nos despedimos, ya saben que volvemos la semana que viene con un programa nuevo de Sin Barreras. Les esperamos aquí en Sala Negra en TvR. y el número de teléfono. ¡Sala Negra! ¡Sala Negra! Gracias por ver el video.